A partir del domingo pasado se suspendió la presencia del público en las canchas por dos partidos y bueno, esto entre otras cosas nos obligó a reinventarnos en muchas cosas como ha surgido la pandemia y bueno, una de ellas es aplicar el streaming en los partidos ya se vio el domingo pasado cuando se jugó el clásico entre Atlético, Santa Rosa y All Boys y bueno, nosotros lo vamos a implementar este domingo cuando juguemos creo que uno de los partidos más atractivos que tiene la Día Cultural que es All Boys Independiente de Doblas ¿Cómo es el sistema de streaming? ¿Cómo hacen los que quieren ver el partido? Bueno, el sistema de streaming es un sistema pago que por una determinada cantidad de dinero vos accedes a una plataforma digital que te da la posibilidad de ver el partido o sea, se va a transmitir de acá como si fuera cualquier partido de fútbol con un nivel HD la empresa que lo transmite tiene cuatro cámaras, un dron, bueno, un buen nivel de televisación y vos accedes a través de una plataforma digital ¿Y cómo funcionó el streaming en el partido pasado? Bien, tenemos que un poco resaltar de que fue algo bastante de improviso porque eso, la gente de Santa Rosa lo terminó de cerrar el viernes y se jugó el domingo y en el medio había toda una venta de entradas que se había hecho cuando todavía se podía ir a la cancha o sea, fue un problema para resolver pero no obstante, la verdad que salió todo muy bien yo la verdad que felicito a la gente de Santa Rosa no solo por el streaming sino también por la organización que hubo estaban los que tenían que estar, se cumplió con el protocolo el distanciamiento social la verdad que todos los que participaron, la verdad cumplieron con la palabra Este sistema o el streaming se va a mantener por dos fechas, al menos por ahora Sí, lo que se habló originalmente con el Estado es que eran por dos partidos dos fechas, que serían la que se jugó el domingo pasado y la próxima que viene el domingo a partir de la semana que viene, bueno, tendremos que ver un poco a ver qué es lo que sucede porque aún con el streaming, que es un poco tratar de solventar en parte los gastos que tenemos para jugar no sé si vamos a poder seguir manteniéndolo y manteniendo el fútbol en las canchas así que bueno, esperamos, estamos ansiosos por ahí de que nos permitan a partir de la fecha que viene poder volver a tener a la gente en las canchas ¿Cómo hace la familia Alboyense para acceder al streaming? Bueno, por las redes sociales se va a ver publicidad abundante al respecto seguramente a partir de mañana ya van a estar todos los detalles para que, no solo la familia Alboyense yo invito a toda la gente del fútbol que le interese porque vuelvo a repetir, creo que Alboy, independiente de doblas, es uno de los partidos más atractivos que presenta en estos momentos la liga así que creo que va a ser mucha la gente que se va a aprender a ver el partido y que nos va a acompañar desde sus casas ¡Gracias!